Filtran presunto audio de Newrka en el que llaman a sus hijos parásitos. Newrka está dando mucho de qué hablar, y es que la también conocida como la mujer escándalo está metida en una gran polémica. Resulta que se filtró un presunto audio en el que la BD despotricaba en contra de sus propios hijos, Kiko, Romina y Emilio, pues los llamaba flojos y parásitos. Recientemente, Newrka ha estado en el ojo público, gracias a su participación en el reality show La Casa de los Famosos Dos, en donde protagonizó varios momentos icónicos, especialmente con Laura Bozzo. La cubana ha estado en boca de todos por su romance con Juan Vidal, y es que hasta rumores de boda ha habido en torno a esta parejita. ¿Cómo se filtró el audio de Newrka hablando mal de sus hijos? Fue a través del programa Chisme No Like en el que se dio a conocer el audio en el que Newrka habló muy mal de sus propios hijos. Cabe mencionar que la BD tuvo un altercado con Javier Ceriani, uno de los conductores principales de dicho programa, por lo que pudo ser algún tipo de represalia. Yo los invito a que hagan lo que nosotros hacemos en Imperio Bebe News. Demuestren con pruebas que yo le di dinero a Juan, que yo lo mantengo, que los 80, 80 mil pesos que le debía Juan a Cintia Clitbo, su expareja y todo eso, pero con pruebas, dijo la cubana. Javier Ceriani negó el haber insinuado que Newrka mantenía a su novio, sin embargo, se dejó corriendo el audio en el que la BD hablaba. Newrka conversaba y le decía a su interlocutor que sus hijos ya debían aportar a la casa, pues era parte de la responsabilidad. Cuando llegó empecé a decirle a los tres, ya hay que aportar a la casa, ya están trabajando. Emilio que es el más chiquito, es el que más gana de los tres, ¿qué vas a pagar de la casa? Bueno, hago super y pago el gas, habría dicho Emilio. Romina, tú pagas el inaudible y Kiko, ¿tú qué vas a pagar? Nunca me lo dijo. Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esta carga, que tenía de mantener literalmente, aunque duela, flojos. Es importante mencionar que en Chisme No Like nunca mencionaron de cuándo era el audio, pues desde 2020, Romina se independizó, Emilio ha tenido más proyectos que nunca y Kiko, el mayor vive con su familia y es creador de videojuegos. Hasta ahora la BD no ha dado su versión de los hechos, pero conociendo su temperamento, dará una respuesta digna de una de las mujeres más controversiales del medio del espectáculo. Chisme No Like Yo soy Juan P, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx